La depresión aflige a los hombres también, afecta el estado de ánimo, la forma de pensar y la autoestima de la persona. Se puede manifestar con dolores de cabeza o problemas digestivos. Muchos hombres recurren al alcohol, las drogas o incluso al suicidio por la depresión, pero el tratamiento oportuno puede salvar vidas. No es signo de debilidad buscar ayuda para la depresión. Salud es vida.